Miren, ahora mismo yo no sé dónde voy a ir y tener que decir al crío que vamos a ir a hacer una tienda de campaña y dormir en una bolsa, en una bolsa de dormir, para estar de vacaciones es divertido, pero para utilizarlo como tu hogar, ¡madre mía! Mira, conseguido, vamos a hacer el acabado, y ahora ya puedo ir. Ya han pasado gente. Yo lo que tendría es mucha vergüenza de regresar así, porque cuando yo me fui, me fui con, era joven, fuerte, era una persona muy fuerte, y muy alegre, pero para ir a dar pena allí, para ir a decir, he estado 18 años en Europa, me han puteado, me han hecho de todo, me han sido injusto por donde quiera que he ido, me han puteado y he comido mierda con diarrea, y aquí vuelvo otra vez con nada, porque al menos antes tenía algo. Yo no vuelvo para eso, no me muero de vergüenza. Lo hacen porque quieren echar el calvañal, y porque a ellos no hay quien les torree. Porque a mí me falta solamente un año y pico más, nada más. Y entonces yo en un año y pico, lo que te he dicho antes, es que tendríamos la vida más arreglada. Estaríamos, estaríamos preparados para todo eso. Bueno, cambiar de caja. En aquella caja es mejor, y ocuparme menos espacio, menos bolso, menos plástico. Mañana es día 22, pues yo me he desesperado, porque para mí lo más importante era guardar y no perder todas las cosas, ¿sabes? Es que ahora mismo estoy muy desorientada, mira, yo solamente estoy haciendo cajas y ya está.